Lamentablemente las condiciones que estamos viviendo en han llegado a ser una miseria insoportable para la gente Pero hay unos vende patrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes Donde los artistas fuimos desde de trabajo para la industria, ese sueño se ha acabado Y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución Porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan Pero primero me matan hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia del hip hop clásico Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en commercial basura Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina Es abogada, profesora, madre soldada y carga nuestro futuro cuando está embarazada Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada Más que fiestas y riqueza que la gente no tiene, así que ahora vas a ver la violencia que viene Un movimiento de verdad ha empezado, dejamos el imperio corrupto descuartizado Corpe de estado disparando al presidente, es hora de revolución nuevamente Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados Corpe de estado y seramos independientes, es hora de revolución nuevamente Guerra, guerra, español sin barrera, el aceite mueve la cadera Es que usa tu cabeza, tu mente, tu almendra No pa' que lo baile, pa' que aprenda, esta industria me da pena Same shit, misma mierda, el mismo de siempre, yo no me muerdo la lengua Tú caminas por el barrio y te enconde la prenda Dile a la prensa, veneno, el guerrillero ya llegó con el inmortal Y ya el gobierno se asustó FBI, CIA, gotta pay to get played Aquí en United States no me interesa ser rey La voz de los latinos camino sin conde So what's up, quiero que no compromiso el arte Veneno, fuego, te pigmentan, te dicen como tiran Tu flow, cualidad mejor, tú que lo bien suave Yo, esto es fire, so El golpe de estado, la industria, el infiltramos Un movimiento de verdad ha empezado, dejamos el imperio corrupto descuartizado Golpe de estado disparando al presidente Es hora de revolución, nuevamente Un movimiento de la gente se ha juntado Peleando, liberando los pueblos encarcelados Golpe de estado y seramos independientes Es hora de revolución, nuevamente Golpe de estado, el mercado me tiene bravo Hermano, yo pinto el cuadro y el barrio ya está cansado, cabrón Yo te lo juro que es lo que yo sudo Es puro, ustedes son burros que venden el culo por el reggaetón Abre los ojos, cojo el presidente del sello Bobo, le rompo el cuello al pendejo solo con mi cañón Yo soy la epidemia, la saga, las nueve plagas La misma palabra en la Biblia que habla de Almagedón Levanta público, mano, te tienen hipnotizado Entrenado, inyectándote mierda con la estación Peleando quiere decir que tú eres espera bruta No te gusta que te llamen puta, escucha la canción El sandungueo es tan feo que con doble sentido Delicen a tu hijo que lo haga sin condón Él es tremera y el capitán inmortal Vamos a gritar pa' que viva la revolución Un movimiento de verdad ha empezado Dejamos el imperio corrupto descuartizado Golpe de estado, disparando al presidente Es hora de revolución, nuevamente Un movimiento de la gente se ha juntado Peleando, liberando los pueblos encarcelados Golpe de estado y seramos independientes Es hora de revolución, nuevamente Todo el Caribe, todo el Caribe, todo Centroamérica Todo Sudamérica Acuérdate, si tú no estás hablando del pueblo, de la gente No eres un artista, loco Yo be like, uh, uh, puuano Being at the Rio Stone, marijuana Extra Capitan, bingolete Swing is here with the pulse of a machete Kickman, lingo from Spain to Tijuana No me importa, venga, mi niña All I wanna know, que da bueno, singa Don't be scared, estate pa' acá What's the play, don't homeboy, it's going on Niggas on G, straight veteran Master the spank, it's down, let's go who now Y'all fools go, aquí no se juega Don't act a fool, y no ropa las reglas